Música Amigo, buenas Amigo, ¿vos sabes de arte? Sí, claro, yo sé de arte Aquí deleitándome con el arte precolombino Arte moderno también hay allí ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Amigo, vení La historia del arte La historia del arte El renacimiento Viejo, la verdad, la verdad Cuando uno se muere, se muere Ahí no hay renacimiento Ay, qué bruto Apocalicero